Bueno vamos a empezar, es un pedacito de suela y voy a mostrar como hacer esto, vamos a tengo la plantillita esta, y esta otra, con un bisturí o una trincheta se corta muy fácil, vamos a cortar por acá, hago un corte suave para armar el canalcito y después lo aprieto más, yo puedo pasar dos o tres veces, ya tenemos una pieza, vamos por la otra, bueno, ahí tenemos esto que va a ir acá, previamente tenemos que hacer un agujerito ahí, yo tengo un aparatito para hacer, pero se puede hacer con un punzón, con un clavito, el cuero es blando, o con un sacavocado, bueno, yo tengo este, si lo preciso acá en el medio, ahí está el agujerito, ahí está, esto de acá, si quieren lo pueden, esto si quieren, lo pueden rebajar un poquito, lo pueden hacer con un formón también si quieren, un pasito, entonces ponen esto acá, acá también necesitamos hacer un agujero, que el agujero sería acá, más o menos a cuánto, a un centímetro, ahí necesito otro agujero que tenga, a un centímetro, y esto va así, bueno, esto es lo básico por ahora, nos está faltando una tira que tengo acá, puedo cortar con el bisturí, con un coso, si no con esto, ahí me quedo la punta redondita, tenemos que calcular un botón en la punta, y doblar, vamos a cortar por ahora un poco más largo, por acá, esto para que se doble fácil, fácil, no se marque, hay que mojarlo, mojarlo a penitas, ya lo vamos a hacer, y, y con agua, el cuero en seguida, en seguida aflojar, ven como absorbe, y, entonces, necesitamos medir más o menos, ahí, y lo doblamos, ahora que se dobla fácil, y acá lo vamos a marcar, por acá, vamos a cortar redondo, vamos a hacer otro agujero, vamos a hacer otro agujero, esto lo pueden hacer a lo último, bueno, yo lo estoy haciendo ahora, porque, este agujero combina con el agujero que está acá, ahí, lo aprieto, y doy la vuelta a este, y este tiene que combinar con ese agujero que está ahí, así que, lo vamos a dejar un poquito flojo, eh, bueno, así que, vi que el agujero que tiene que estar acá, va ahí, lo vamos a centrar ahí por el agujerito que tiene, y este viene hasta, ahí, que es más o menos lo que queríamos, más o menos lo que queríamos, bueno, tenemos esto, esto, con los agujeros, bueno, hay que ponerle las cosas, y después lo vamos a coser, y después lo vamos a moldear, porque esto es para guardar la púa, pero acá no entra la púa, entonces después lo vamos a moldear eso, para que quede con la forma de la púa, primero vamos a poner estas cosas, hay que abrocharlo ahí, también podría estar cosido, pero bueno, yo le voy a poner un broche ahí, para que tenga movimiento, acá va un botón, que abrocha acá, y abrocha acá, para que cierre ahí, bueno, como yo quiero que entre hasta ahí, que ya lo medí, voy a marcar la parte de la púa, de acá abajo, solo esa parte, vamos a hacer un corte para acá, y un corte para acá, ¿por qué así? porque, ahora cuando le pongamos el broche, todo, este pedacito, acá el bordecito, lo vamos a pasar pegamento, pero no hay adentro, el bordecito, apenas el bordecito, entonces ponemos esto, lo pegamos, y después podemos coser tranquilo, que estos no se van a correr, desde el lugar, bueno, vamos a seguir con esto, vamos a poner, el broche, viene en cuatro piezas, una con una, y otra con otra, esa brocha, y el remache, viene en dos piecitas, el remache de bisagra, vamos a poner primero, el remache de bisagra, ahí pasó, ahora se le pone la piecita, esta que calza ahí, casi hicimos lío, bueno, ahora va esto, y esto, ahora lo golpeamos, ahí tenemos, el que va acá, ahora vamos a poner, el broche, ahora va esto acá, va esta pieza, bueno, ahí sale un puntito, a ver, sale todo eso, y se abre como una flor, bueno, la forma más fácil de hacerlo es, con un destornillador, philip, pegamos un poquito, eso lo abre, en cuatro lados, y ahora le vamos a, con un punzoncito, punta redonda, algo para que se abra un poquito, y ahora que se abrió, y ahora que se abrió, ahora que se abrió, buscamos algo plano, para darle unos golpes, no es muy exagerado, ahí quedó abierto, se abrió, quedó remachado, eso por esa pieza está, la otra pieza, va, acuérdense del lado que va, de abajo va el plano, ahí está, y de este lado, va el broche, hay unos modelos de broche, más chicos, yo no pude conseguir, acá, pero sé que viene uno, una medida más chica, la medida más chica, hace juego con ese, la medida más chica, este es el otro, bueno, perfecto, esto cierra acá, ese broche, esto va a ir ahí ahora, las primeras veces medio duro, pero después afloja, bueno, ya se va aflojando, ahí está, bueno, perfecto, entonces, vamos a pasarle un poquito de pegamento, de contacto, cemento de contacto, y ahí está, voy a preparar un café, mientras se seca, está un poquito, bueno, mientras preparamos el café, el café ya está, esto ya se secó lo suficiente, y vamos a marcar, previamente, el centro, un poquito, no a la red, un poquito más acá, uno, ahora un poquito más acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y de este otro lado marcamos igual, ahora lo que hay que hacer es augeriar eso, hacer un poco acá, y después lo vamos a hacer del otro lado, ahí van quedando los agujeritos, tienen que ser un poquito grandes, porque tienen que pasar unas agujas grandes, lo que van a pasar ahí, ahí está, bueno, una vez que tenemos todo ese lado, vamos a poner un pedacito de cuero, de este lado, y lo hacemos al revés, ya están marcados, así que hay que agujeriarlo ahora, de este lado para el otro lado, ¿qué tiene que pasar por acá? Estas agujas grandes, ¿qué es lo que tiene que pasar por ahí? esta es más gruesita, pero, con una ayuda de una pinzita, pasa, bueno, así tiene que pasar, son agujas, grandes, o se les llama de coser pelota, a veces vienen curvas, y a veces derechitas, ¿qué hilo vamos a poner? vamos a poner hilo encerado, el de coser pelota también, que se lo consigue así, o, ya les voy a mostrar como otro que se consigue, a veces te lo venden por metro, y si no te venden el rocito, el de coser pelota, el de coser pelota, el encerado común, es color natural, pero, volvemos a repasar un poquito de acá, para que queden redonditos los agujeros, porque el cuero siempre se busca cerrar, yo conseguí este, hilo encerado, pero de dos colores, no sé si es de dos o tres, vamos a sacar un pedazo como de, unos 80 centímetros, más o menos, y le muestro como se cose esto, esto se cose con dos agujas, dejamos como 10 centímetros de un lado, hacemos el otro lado, también dejamos 10 centímetros, y solo lo doblamos, nos queda así, bueno, como se cose esto, se cose así, se empieza en una punta, se vuelve por el otro lado, y ahora hacemos esto, para el otro lado, van y vienen las agujas, por los mismos huecos, quedaron una para cada lado, ahora hacemos esta para acá, esta es la más gruesa que tengo, bueno, tengo dos iguales, y esta entra por ese hueco, cuando hacen dos, tiran, y ya va quedando, ¿ves? no se vuelve a correr, el hilo encerado no se vuelve a correr, se pega, este para este lado, me va quedando, vuelve a correr, se pone a pegar, en la última vuelta vamos a dejar un poquito más grande la lazada esa ya les voy a decir por qué este va por acá y vuelve por acá acá está el truco las dos últimas lazadas quedaron más grandes de los dos lados entonces a la de este lado me paso por dentro una dos tres veces y este otro lado hago lo mismo una a ver a ver como era la cita ahí está una dos tres veces y ahora tiro y ahora paso por acá bajo uno vuelvo a bajar un punto a ver bajé no, bajé dos acá es bajo uno y tiro este lo vuelvo a pasar por ese lado también apretadito ya bueno pasamos y solo hay que cortar el ras y listo casi terminado ahora nos falta el truco de las púas casi no entran adentro las finitas sí pero las de madera no entran entonces ahí volvemos al truco de de mojarlas mojar esta pieza ya lo vamos a mojar vamos a mojar por acá del lado de adelante lo vamos a mojar no lo vamos a mojar del lado de atrás porque queremos que se marque el lado de adelante y no de atrás le pasamos acá adelante esto absorbe muy rápido y bueno listo con eso alcanza si no tienen las de madera ponen tres o cuatro de estas así juntas y las ponen acá y le dan presión a todas juntas y después apretan acá al costado un poco no todo acá nomás acá acá en los costados ¿ves? y lo dejan ahí una hora más o menos y después cuando salen va a quedar la forma que tiene que tener si tienen las de madera que son más gruesas yo le calzo dos con dos de madera hace muy bien el truco que vayan hasta el fondo y después acá hay que hacer un pequeño moldeado ¿con qué se hace ese moldeado? pues muy fácil algo redondito ¿ves? lo marcan toda la vuelta hasta acá adelante ¿ves? después lo marcan acá también yo lo hago con la pinza pero busquen algo redondito ¿ves? ahí muy bien acá también le dan un poquito la forma listo ahora hay que esperar que se seque acá afuera el cuero se acomoda con cualquier cosa a ver acá tengo esta esta partecita de acá ahí se va alisando todo el cuero el cuero se amolda muy fácil eso acá también solo nos está faltando esto está muy redondo a mi gusto lo vamos a pequeña puntita ahí está ahí lo quiero más redondito miren así nomás ¿ves? ahí está el cuero se muy cómodo así se marca ahora tenemos esto que va acá ya lo tenemos todo ¿qué nos está faltando? bueno voy a sacar esto ahora sí nos quedó la basecita para guardar las púas se va a moldar un poco pero eso se va a quedar siempre ahí para guardar las púas se va a estirar ¿qué nos está faltando? un agujero acá al costado como yo digo lo pueden hacer con esto mismo así ahí o acá cerquita de donde está la costura ahí ve vamos a hacer un agujero bueno es fácil el agujerito después le vuelvo a poner las púas porque todavía está vienen estas cositas vienen los broches solos o esto solo así o esto solo y y la cadenita cromada a mí me gustó esta y viene estos broches así también más grandes bueno este le voy a poner ¿cómo se pone? por eso la cadenita tiene que ser o viene una arandelita como esta acá viene una más chica y si no viene como esta estos labones no vienen cerrados vienen abiertos porque bueno yo compré esta pero una un poquito más gruesa es más queda más linda a ver tengo una más gruesa pero le estoy mostrando en esta ahí pasó solo hay que cerrarlo bien listo hay que girar esto que quede la unión para adentro del cuero listo ahora nos está faltando este broche y calza acá vamos a ponerle las púas porque el cuero todavía está húmedo para que quede amoldado vamos a centrar a las púas bien que centradita y lo vamos a vamos a aplastar esto que quede bien así lo más aplastadito posible bueno acá tenemos nuestro llavero y lo cerramos listo uno de los mejores saberitos para el músico como dice el bolsillo del caballero la cartera de la dama ahí está tengo otro que fue mi primer proyecto acá está este tiene una cadena más gruesa tengo de esa pero bueno yo le quería mostrar esta que es más universal y si no también pueden hacerlos viene todo otro brochecito o si no solo largosita si quieren solo largosita también pueden poner solo largosita ahí con la cadenita la cadenita viene se compra por por metro por un pedazo si quieren acá hay varias medias o cromadas vienen ahí también si no quieren hacerlo así viene largosita sola redondita que va ahí chiquita yo le muestro todas las opciones me parece que es algo muy copado no difícil ya tenemos las púas tenemos 3 4 púas finas gruesas o la que sea y si no la de madera en la de madera entran 2 puede tener una madera y 2 de esta hasta el que está tenemos hecho con 2 púas de madera y y y que la de madera